Bueno, es el capturado, un asunto ladrón que había ingresado esta mañana, esta madrugada, a robar. En menos de 24 horas, personal de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia logró detener a uno de los presuntos integrantes de la banda de los topos de Tarapoto, que el fin de semana ingresaron mediante un forado a dos locales y se llevaron más de 40.000 soles en equipos celulares y accesorios personales. La detención se produjo esta mañana en la asociación de vivienda La Victoria Manzana F, lote 2, parte alta, del distrito de la banda de Silcayo. El detenido fue trasladado a la sede de la Divincry de Tarapoto. La Divincry de Tarapoto El asunto ladrón que había ingresado esta mañana, esta madrugada, a robar. Jorge Barbosa Jiménez, jefe policial de la región San Martín, señaló que el sujeto fue identificado como Roberto Vázquez Guevara, de 45 años de edad, el mismo que días antes alquiló un local contiguo a los negocios robados esta madrugada. Buenas tardes. Quiero resaltar una labor, un importante trabajo que ha hecho la Policía Nacional a través de la Divincry, comandada por el comandante Ponce Cuya, que recibía una denuncia aproximadamente a las 11 de la mañana por los propietarios de estos inmuebles. Después, inmediatamente la Policía Nacional del Perú procedió a la captura de uno de los presuntos integrantes. Se trata de Roberto Vázquez Guevara, de 45 años, que presenta antecedentes y el año pasado ha salido ya del penal por el delito de hurto agravado. Esta persona habría sido una de las personas que alquiló el inmueble contiguo a estos dos territorios comerciales. Del primer inmueble habrían hurtado la cantidad de aproximadamente 7.000 soles entre dinero y relojes. Y de esta tienda, 35.000 soles en relojes de alta gama, no dinero en efectivo. Ya los denunciantes se encuentran en la Divincry, están haciendo la diligencia con la Policía, ya hemos hecho temprano todo el trabajo aquí en la Sena del Crimen. Nosotros, el hecho se produce, el delito se produce inmediatamente a la reacción, inmediatamente a la reacción. Por eso que se les ruega al ciudadano que ha sufrido un incidente, hacer conocer inmediatamente a la Policía Nacional. Nosotros trabajamos en dos áreas, en el área de prevención y en el área de investigación. Ustedes saben que el área de investigación es una acción reactiva. Asimismo, Barbosa Jiménez indicó que el sujeto tiene un amplio prontuariado delincuencial. El año pasado salió en libertad luego de purgar condena por delito contra el patrimonio hurto agravado. Obviamente que todavía no acepta la Policía, todavía no se le han tomado las declaraciones. La Policía Nacional, juntamente con el fiscal, están reuniendo todas las evidencias y indicios y para convertirlas en pruebas. Al final, la Policía Nacional, dirigida por el fiscal, va a proceder a la entrevista o a las declaraciones de la persona. Se le está garantizando todos sus derechos. ¿De acuerdo? ¿De dónde sería este ciudadano, coronel? ¿Esta persona parece que es de ICA? Coronel, al momento de esa intervención, el sujeto tenía algunas pertenencias de acuerdo. No, nada, pero tendría algunas vestimentas con lo que habría facilitado, habría ayudado a facilitar a la comisión de este ilícito. Bueno, todavía no tenemos nada, pero tenemos por Fuente Fidelina, que él ha sido la persona que alquiló el local el día viernes. ¿Se le hagan más cómics, entonces, se le hagan más cómics a este sujeto? Obviamente que al criterio de la Policía Nacional, estamos convencidos de que esta persona formaría parte de la banda criminal. Ahora nos toca reunir todos los indicios y evidencias para que, conjunto con el fiscal, logremos incriminarlo y llevarlo a juicio. Finalmente, el jefe de la región policial manifestó que esta banda estaría conformada por cuatro personas más que ya fueron identificados. Y sería cuestión de horas sus capturas. El Ministerio Público viene recabando las pruebas necesarias para incriminar a los sujetos por el delito contra el patrimonio hurto agravado. La han alquilado el día viernes. El local de Vicky funciona solamente hasta el sábado, no funciona hasta el sábado en la noche. No funciona en el domingo. El establecimiento de aquí, vale decir, respuestas y nosotros mismos, funciona hasta el domingo, al mediodía. Es por eso que creemos que ellos han estado trabajando todo el sábado, han reunido todo lo que han querido, y al día siguiente han venido para acá, cuando ellos han cerrado. El hecho se abrió un cito de mora desde la madrugada. Por eso que la familia, los renunciantes, cuando han llegado, aproximadamente, calculo, nueve de la mañana, inmediatamente se han constituido a la comisaría, perdón, a la de Vicky. Y nosotros inmediatamente hemos trabajado. Coronel, estos sujetos habrán tenido quizás un poco de suerte, o suerte, que haya caído la lluvia en ese momento, porque han aprovechado quizás la lluvia también. Sí, probablemente usted sabe que la lluvia ha sido muy fuerte, que los sonidos se pierden todos por la fuerte lluvia que cae en la madrugada. No, pero los culpables son ellos, ¿no? No es la lluvia. ¿De qué banda estaríamos hablando, coronel, sabiendo que este tipo de modalidad ya no había en la ciudad? Claro, es una banda que se le ha autodominado los topos de Taraboto. No se preocupen, van a caer, van a caer. Yo se lo garantizo. Sería con las horas contadas, coronel. Estamos trabajando, la de Vicky, hemos soltado a todos los detectives en la zona, a fin de que Oriente se esfuerce búsqueda. Está trabajando, ya el señor Comandante ya tiene la orden de coordinar con la Oficina Regional de Inteligencia, a fin de que se pueda, que podamos hacer un trabajo conjunto y para la tranquilidad de la ciudadanía. Gracias.